En saludo al 4 de febrero, Día del Trabajador del Sector del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, el Grupo Empresarial del Gremio en la provincia de Granma realizó un evento de técnicas comerciales con la participación de varias unidades del territorio. En la cita se evaluó de forma competitiva el desempeño de cantineros, cocineros y unidades de la gastronomía con la elaboración de platos típicos e innovadores. De igual forma, los nuevos actores económicos compitieron con la prestación de varios servicios de belleza unisex en el Salón Moderno. Se encuentra convocada toda nuestra provincia, además del sector no estatal, donde se demuestran las habilidades creadas durante todo un periodo, además de tener carácter competitivo y de aquí se elegiría el representante de nuestra provincia al evento nacional. La venta de mercancías de los mercados ideales e industriales y el pago electrónico y en efectivo de los productos fue uno de los mayores atractivos del evento. El jurado evaluó de forma integral a los competidores y los seleccionados representarán a Granma en el coloquio nacional. Vamos a estar exponiendo platos de innovación, tanto en cantina como en cocina, salón, centro de elaboración, es lo que vamos a estar exponiendo. Pero también va a ser más bien como una expo-venta, porque después que expongamos, que saquemos al ganador, se va a ofrecer entonces la venta a nuestra población. Dedicado además al aniversario 43 de la creación de la Federación Culinaria de Cuba, el espacio fue propicio para el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos en el área y para lograr un provechoso intercambio entre los profesionales del gremio. La iniciativa forma parte de las acciones que se acometen en la provincia de Granma en medio de la jornada de esfuerzo decisivo que se impulsa por la dirección del partido y el gobierno. Es este un sector clave en la economía que depende del compromiso de sus trabajadores para prestar servicios de calidad al pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma. ¡Gracias!